¡Virginia Sendel es una tenista innata, una tenaz liereza de opinión y una mujer admirable! Con gran fortaleza, resurgió desde el dolor más profundo que causa la pérdida de una hija y un nieto. A partir de ese momento, decidió dedicar su vida a la filantropía. Con su fundación, Michau y Mau, brinde esperanza y les da una segunda oportunidad a miles de menores de edad con quemaduras. Acompáñenme a conocer a una mexicana con gran sentido humano. Virginia Sendel y Turbide nació en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1944. Creció inmersa en una familia de histriones y deportistas. Sus padres fueron el tenista Federico Sendel y Rebeca Iturbide, actriz de la época de oro del cine mexicano. A los seis años empezó a jugar tenis y fue campeona nacional infantil y juvenil. En la década de los 80, se distinguió por ser una de las periodistas más reconocidas. Inició como cronista de tenis en el noticiario 24 horas, donde formó parte del equipo de Jacobo Zabludowsky. Con el paso del tiempo, la nombraron directora de los noticiarios de fin de semana. Fue así como dirigió 24 horas en su emisión sabatina y semanario PM domingo. Produjo los programas México Mágico, De Mujer a Mujer, Increíble y Fantástico Animal. Su labor periodística y su perseverancia la llevaron a consolidarse como vicepresidenta de Televisa. Además, fue directora de la XCW, estación en la que logró subir el rating a niveles históricos. Luego de una exitosa trayectoria en los medios de comunicación, en diciembre de 1997, su vida cambió radicalmente, cuando su hija Michelle y su nieto Mauricio fallecieron en un incendio. Fue así con este abrupto acontecimiento que creó un organismo para ayudar a víctimas de incendios, la Fundación Michau y Mau. Desde su creación en abril de 1998, Virginia Sendel brinda esperanza a pacientes con quemaduras. Ha publicado los libros México Mágico, Cosas y Casos de Casa y El Encanto de los Trapos. Ha obtenido, entre otros, el premio ACE, como mejor reportera de habla hispana. El reconocimiento estrella de plata a la mejor conductora. El premio nacional de filantropía y recibió el premio internacional MAFRE de manos de la entonces reina Sofía de España. Yo sé lo que Michau hubiera hecho y lo que ella quería que yo hiciera. No sentir lástima por ti misma, no sentirte la víctima del dolor del mundo y salir adelante. Creció en un ambiente disciplinado fomentado por su padre de origen alemán. Virginia era una niña obediente y apacible. Se inició en el deporte blanco cuando apenas tenía seis años. Durante su juventud y debido a su timidez, le fue difícil aceptar que su madre era una importante actriz de cine. Sin imaginar que años más tarde, sería ella quien se encovertiría en una reconocida imagen de televisión. No me gustaba, no había niños que jugaran tenis, había muy pocos. Entonces no era mi diversión yo estar entrenando con mi papá y los otros niños en el club, en la alberca, jugar. Pero finalmente el tenis me dio toda la oportunidad de ser lo que mucho o poco que he llegado a ser. Porque sí es la disciplina, sí es la entrega, sí sabes que en la medida en que tú te dediques algo es el resultado que vas a tener. Y sí es el respeto a la autoridad también. Y sobre todo me dio los idiomas, la posibilidad de viajar y me dio la posibilidad de tener el trabajo que ya posteriormente fui aprendiendo. Pues me entré como periodista gracias al tenis. El tenis siempre ha estado en mi familia. Mi papá fue Copa Davis, de los primeros equipos que hubo en México. Él me hizo campeón infantil y juvenil nacional. Después me casé con un tenista. Fue capitán de Copa Davis durante 15 años. Mis hijos crecieron en el tenis. Pero fue realmente por casualidad al estar como capitán y pues eran yo creo que los mejores momentos del tenis en México. Entonces se me invitó Jacobo y Graciela Leal que era una reportera. Me dio una cita el licenciado Sabludowsky y llegué a platicar y me dijo que sabes de periodismo no, pues nada, de tenis pues todo. Entonces a ver dime qué, pues ya le conté varias cosas y me dijo a partir de mañana empiezas. Le dije no, pero es que primero tengo que preguntarle al marido. Bueno, le preguntas a tu marido, pero mañana empiezas. Te mando las cámaras a tal lado, no me acuerdo si era Stan Smith, era este, quién era, quién fue mi primera entrevista. Es mucha la vida que convives con tu equipo, sobre todo viajando. Y del tenis, mi falta de conocimiento periodístico, pues tuve al mejor maestro que era el licenciado Sabludowsky. Y el primer equipo que estuvo con Jacobo, que en realidad creo que uno o dos eran ya egresados de comunicaciones. Era una carrera muy nueva, el resto tenían todas distintas profesiones. Y pues fue gracias a los idiomas que también me enseñó mi papá, el inglés y el francés, que se me empezaron a abrir las puertas para hacer entrevistas a personajes célebres en otras partes del mundo. Claro, yo no trabajaba de fijo en noticieros, mis niños estaban chicos, pero cuando había una entrevista sí pedía yo cámaras, la hacía. Y así es como llegué con la primera entrevista que sí, bueno, en primera entrevista internacional, que fue una primicia mundial, que fue hablar con Ted Kennedy, entrevistarlo, justo cuando habían matado a Bob también, y a ver si se iba a lanzar o no a la presidencia como tercer Kennedy, ¿no? Y en un torneo de tenis, efectivamente, en el abierto de Estados Unidos, se llamaba Forest Hills antes, me dio la entrevista y dijo que no se iba a lanzar. Virginia Zendel colaboró en el noticiario más importante de aquella época. Su crecimiento profesional fue exponencial. Pronto pasó de reportera a productora y conductora. Fue así como se convirtió en un icono de la televisión de los años 80. Tuve la oportunidad de ser nombrada como la primera mujer directora de noticieros de fin de semana y también la primera mujer conductora sin tener a un titular hombre arriba de uno, ¿no? Un titular de costumbre. Para los fines de semana, eso fue el primero. Después fue Lolita ya entre semana con su propio noticiero, pero sí logré durante varios años tener 24 horas del sábado. Bueno, ya sabes que tienes que producirlo, dirigirlo, conducirlo, editarlo, ver qué contenido pones de la república o del mundo. Y esa fue la gran escuela para empezar a producir mis propios programas como México Mágico, que fue el primero que hice. Y de ahí ya seguirme hasta acabar con Mujer a Mujer, que la verdad es que en este trabajo el estrés de la noticia es maravilloso y es una gran responsabilidad y ahí aprendes. Pero cuando haces programas como México Mágico, como Mujer a Mujer, con compañeras como Talina, como Norma Meraz, Rita Gannen, que ya falleció, Pati Suárez, Evelyn Lapuente, bueno, era además de profesional y muy buen rating, era divertido, ¿no? Entonces, las mujeres de Televisa, ese primer equipo, obviamente Lolita, que es también mi hermana, es mi hermana. Entonces, seguimos siendo muy, muy compañeras, muy amigas, aunque cada quien esté en otras ramas y apoyándonos mucho. Eso fue, fíjate, todo lo que tengo gracias a haber empezado con el tenis. El tenis fue determinante en la vida de Virginia Sendel. Forjó a una mujer perseverante y le permitió conocer a Yves LeMet, el entonces capitán del equipo mexicano en Copa Davis. A los 19 años se casó con él y tuvieron tres hijos, Michelle, Alain e Yves. 1997, el año más triste en la vida de Virginia. Falleció su padre, meses después, Yves, de quien se divorció años atrás, y en diciembre se enfrenta a la dolorosa partida de su hija Michelle y su nieto Mauricio. Faltaba una semana para Navidad cuando la luz se apagó por un cortocircuito en la serie que decoraba el pino navideño. Si podía evitarlo, el hogar de la joven familia se vio envuelto en llamas. Para Virginia no fue fácil sobreponerse. Le acompañaron periodos de dolor, vacío emocional y situaciones adversas. Pero del enojo surgió el amor y la solidaridad con las familias que, como ella, experimentan desesperación y angustia al vivir terribles accidentes. No creo que no va a poder salir adelante. Es más, si te preguntas desde antes, ¿qué es a lo que más miedo le tienes a que algo le pase a alguno de mis hijos? No sabes qué fuerza hay dentro de ti. En el caso mío había una circunstancia muy especial, que quedaban tres niños vivos de Michu. O sea, Michu murió al salvar a dos de sus niños. A ella los pudo aventar. Cuando subió por los otros, ella murió. No se enteró que los bomberos los sacaron. Pero en el momento yo estaba más interesada en entregarme. O sea, mi mente se fue directo a salvar a Mau y a Cami. Y ver de qué manera se podía hacer. Luché todos los días por trasladarlos de inmediato a Galveston, a Shriners. Que yo conocía por Patty Suárez, una compañera de Televisa que se había quemado. Y que la habían atendido en frente del hospital de Shriners. Por eso sabía que existe este centro. Los doctores decían que si los movía se morían. Nada más falso. Se me ocurre hablar a Shriners, marcar y me contesta un doctor. Que además, yo no sé, era el director general de Shriners. Y me dice, ya sé lo que está pasando con estos niños. Dice, soy la abuela de los niños mexicanos. Dice, sí, los doctores me están preguntando. Creo que están haciendo bien las cosas en México. Le dije, sí, pero si se te acaba de morir una hija y tienes dos nietos a punto de morir. Yo quiero saber que estoy haciendo todo lo que puedo. Y me gustaría que vinieras. Yo no sabía con quién estaba hablando. Te digo, era el top, top. Me dijo, no puedo, pero si le pagas los gastos, te mando un doctor que vaya mañana. Pero por supuesto, fuimos por él al aeropuerto, vino de inmediato, dio instrucciones, que al día siguiente venía una viola ambulancia por ellos para llevarse a los Estados Unidos. Desgraciadamente fue nueve días muy tarde, nine days too late, como me dijo el doctor, porque Mau llegó ya infectado con un hongo que además entra por el aire acondicionado. Y los niños tienen que estar a 30, 35 grados calor, un niño quemado. Yo no lo sabía, pero no era mi obligación saberlo, si era la obligación de los doctores. Mau no salió adelante con el hongo. No fue por sus quemaduras, tenía 50%. Shrine no te salva niños hasta del 90, 95%. Camila salió adelante. Y estaban Loren, que tenía cuatro años. Es decir, murió Mau, que era el mayorcito, luego Loren, de cinco, luego Cami, de tres. Y luego Nico, de once meses. Entonces, mi preocupación no fue que no estaba Michu, sino que esos niños se salvaran y que no sintieran tanto la falta de su madre. Su papá estuvo todo el tiempo, obviamente. Y eso fue como libre la primera parte. Después, ya cuando nos regresamos a México con Cami a los dos meses o tres, ya obviamente sin Mau. Entonces, sí vino la realidad dura porque, pues, Mauricio es el papá. Mau se fue a vivir a casa de su mamá con mis niños, pero los vi diario. Estuve presente en todos los tratamientos de Camila. Y pasaban mucho tiempo conmigo. La realidad es que si no se me ha ocurrido crear la fundación por enojo, por ira, y esto lo he dicho muchas veces, no tanto por buena gente, sino por desesperación, por impotencia, probablemente no estaría yo aquí. Fue la fundación la que me salvó a mí la vida. O sea, la fundación ha hecho mucho más por mí que yo por la fundación. Y me dio la fuerza para salir adelante reinventándote cada día, porque no es fácil. El vacío que tienes nunca lo va a llenar nadie. Nunca. Tienes que aprender a vivir con eso. Y la fundación me ha permitido que Michu y Mau sigan siempre con nosotros. Y que espero que el día que yo no esté, ellos siempre sigan, porque eso le da sentido a su vida. A los cuatro años, no, a los cinco años, Lorenzo, el segundo hijo de Michu, muere ahogado en Tequesquitengo, esquiando, el día que cumple 12 años, justo, exactamente. Ahí sí es cuando uno dice, no, a ver, espérame, ¿de qué se trata? Yo ya hice lo que podía, pero como que ya es mucho. Sí necesité ayuda de terapia, sí estuve mal. Y otra vez fueron, pues ahora Cam y Nico los que me ayudaron a salir adelante, mis nietos, porque ellos también perdieron un hermano. Mis hijos perdieron a otro sobrino. Y si tú no te mantienes fuerte, pues se te achicopalan los demás, ¿no? Es difícil. Y también mucho le he dicho decir, yo sé lo que Michu hubiera hecho y lo que ella quería que yo hiciera. Michu era una mujer muy dura, muy fuerte, y vámonos de aquí para otro lado. Y sé que eso es lo que ella quisiera que se hiciera. Y también sé que está muy orgullosa de lo que hemos logrado. Con una extraordinaria fortaleza, Virginia convirtió la adversidad de aquel trágico accidente en una oportunidad para los que la necesitan. En medio de la depresión, tuvo la valentía necesaria para formar la Fundación Michu y Maho. Se me ocurre el día que muere Maho en Galveston. Ahí la impotencia, te digo, de decir, no puede ser. No, Michu murió en un accidente, ok, lo entiendo. Murió salvando a sus hijos, lo entiendo. Cualquier mamá hubiera hecho lo mismo que hizo Michu. Pero no entiendo que un niño muera por no recibir el trato adecuado que necesitaba en nuestro país porque no lo había. Eso ya no lo entendí y entonces cuando decido, veo que Shriners es totalmente gratuito porque nos decían, no es cierto que sea gratis el hospital. No te van a dejar entrar a ver a los niños. Aquí tú entras a terapia intensiva. Todo era falso, al revés. Te piden que por favor te quedes con los niños. Yo dormía mitad con Cami, mitad con Maho. Además que Cami estaba mucho más despierta, Maho ya estaba medio inconsciente. Obviamente estaba ahí Mauricio, mi yerno y mis dos hijos, sobre todo al principio. Y fue el enojo y el coraje que dije, esto, si los atienden gratis y lo único que hay que hacer es traerlos acá. O sea, si hay que pagar el avión, la ambulancia, pues es que hay muchos más niños quemados en México seguramente. Y sí, llegué, fueron las amigas de Michu. Yo llegué a encerrarme y fueron ellas las que vinieron casi a tirar la puerta y me dijeron, tú dijiste que querías hacer una fundación, ahora párate y hazla. Y afortunadamente la Junta de Asistencia Privada me dio todas las facilidades. Ahí mismo llenaron las amigas de mi hija las formas y al mes llegó el primer chiquito quemado. Yo a partir de ese día sí te puedo decir que empezamos a cambiar la historia del quemado en México. En los últimos cinco años, el promedio anual de quemados en México es de 127 mil pacientes, de los cuales el 30% son menores de edad. De ahí la importancia del trabajo que realiza Virginia Sendel con las ocho unidades de quemados de la Fundación Michuó y Mau, distribuidas en siete estados de la República. Regresamos para conocer más sobre esta fundación. En 1998 acondicionó su casa. Ahí comenzó el proyecto que durante 18 años ha trasladado a Estados Unidos a 1,733 pacientes de emergencia y ha atendido a más de 8 mil pacientes por secuelas. La fundación, sin fines de lucro, está dedicada a prevenir accidentes y ayudar a niños mexicanos con quemaduras severas. Empecé a hablar con Shriners, que sí me recibían a unos niños. El primer niño no sabía con qué lo iba a pagar. Puse mi tarjeta, que no sabía con qué la iba a pagar, pero encontré un patrocinador y desde ese momento no nos ha faltado. Y luego, digo una desgracia también, hubo una explosión de una pipa en Guadalajara y iban tres papás adelante, tres mamás, seis niños en medio y tres mamás atrás. Explota la pipa, se mueren los papás, los niños se queman y las mamás son las que quedan mejor porque iban hasta atrás. Y ahí lo que se me ocurrió fue hablar a la compañía de seguros. Bueno, primero hablé a Galveston y al doctor Herndon. En un segundo armó tres aviones, no preguntó quién pagaba. En un segundo armó tres aviones, vinieron con su equipo, con los tres aviones, recogieron a los seis niños a Guadalajara y se salvaron todos los niños. Cada niño con su mamá ya en México se hicieron cargo de ver con el seguro que se hacía. Pero aparte, ese mismo seguro, a los tres, cuatro meses nos reunimos y nos dio el donativo con el cual pudimos arrancar ya la fundación. Afortunadamente. Gente buena, gente que tiene confianza, gente que quiere ayudar. Sobre todo esta causa, es que la causa de niño quemado da horror. Es el dolor más fuerte que puede existir y es el paciente más caro también para atender. Y traumatizante, o sea, es un trauma emocional, es un trauma físico. En los niños queda un trauma de culpabilidad porque sienten que, aunque no hayan tenido la culpa, creen que ellos tuvieron la culpa. Y si hay pérdidas, pues todavía más, ¿no? Son cinco, la Fundación Mishri Mau, los objetivos que cubre. El primero, obviamente, era el traslado de niños en riesgo de perder la vida. Luego nos dimos cuenta que había niños que no ameritaban su traslado a Estados Unidos, pero estaban muy quemados y que debían de atenderse. El tercero era capacitar a personal médico para que pudiera atender a estos niños. Y el cuarto, crear unidades de atención para niños quemados en México. Tenemos ocho unidades en distintos estados. Todo esto me suena a mucho dinero. Con médicos capacitados, sí. Ahora, las unidades no las ponemos nosotros. Yo voy y le pido, el Estado de México, pues desde hace 18 años fue el primero que me construyó una unidad de quemados junto en un hospital, anexo a un hospital de tercer nivel, porque el quemado tiene que tener todas las especialidades juntas para poder atenderlo. Entonces, yo voy con el gobierno, el gobierno me construye, consigo con fundaciones de segundo nivel, como Fundación Río Arronte, como Fundación Monte de Piedad. Y, pues, ahí ya hemos avanzado, ya son lugares donde los niños se pueden atender. Hidalgo, en el hospital del niño, no tiene per se una unidad Mishrimau, pero tiene toda la enseñanza que hemos podido compartir con ellos, hasta en Galveston y ahí seguimos avanzando hasta que tengamos una unidad en cada estado. El 80% de las quemaduras ocurren en el hogar. En nuestro país presenta mayor incidencia de accidentes el Estado de México, Jalisco y la Ciudad de México. Para Virginia, cada niño que llega a Michoáu y Mau es como su nieto y tiene esta necesidad de ayudarlo. Tenemos 8 mil niños en nuestras clínicas de atención a secuelas. ¿Cuántos? 8 mil. Vale, ya. De todos los estados que reunimos en forma regional para que los mismos, vienen doctores de Shreners de Galveston y doctores ya mexicanos, y se le revisa y se ve si tienen que continuar su tratamiento en Estados Unidos o si se le puede dar aquí. El hospital de Shreners México, que es ortopédico, está precioso, tiene unas dimensiones muy grandes y nos creó 20 camas para atención a niños con secuelas de quemaduras, o sea, 10 cuartos con 20 camas. No atienden quemados de urgencia, pero sí las secuelas de niños quemados, y así ya no tenemos que mandar a la gran mayoría a Estados Unidos, sino se quedan aquí. El hospital G.A. González nos da ese mismo apoyo con toda su área de cirugía plástica, en forma gratuita también. Entonces, lo más importante ha sido crear alianzas. Y hemos trasladado a casi 1.800 niños a Shreners Galveston. También hay ocasiones que los hemos tenido que trasladar a Sacramento. Si son del norte del país se van a Sacramento, a Shreners Sacramento, donde toda la atención es gratuita. Aquí nosotros tenemos sí que conseguir el dinero para los aviones de ambulancia, que son muy caros. Y con el palo que nos acaba de dar el dólar, pues imagínate, porque la ambulancia se paga en dólares y estamos hablando de un promedio de 15.000 dólares por vuelo, por niño. Pero lo que tienen que entender es que una vez que ese niño entra a ese hospital, no se vuelve a pagar un peso, hasta que el niño cumple 18 años. Todo lo absorbe el hospital de Shreners, y estamos hablando de que un niño de 90% de superficie corporal quemada tiene un costo de un millón de dólares para Shreners. Un niño de 50% tiene un costo de 500.000. O sea, es una filantropía que absorbe la responsabilidad de atenderlos. ¿Qué financia este pueblo? Y todo inició con un grupo de amigos que tenían fortunas y que decidieron, se reunieron para ver qué hacían con ella, y crearon 20 hospitales, de los cuales, 92 hospitales, de los cuales 19 son ortopédicos y los otros son para quemados. Entonces tenemos la suerte de tener cerca a Galveston y haber hecho esta... Ahora, Shreners recibe a niños de cualquier parte del mundo, siempre y cuando tú logres trasladarlo y patrocinar el viaje. Gracias al DIF, contamos con el apoyo de la Secretaría de Marina. Cuando no tenemos el patrocinio, cuando se dan eventos de tres o cuatro niños más, hablo primero al DIF, pido permiso, adelante, y hablamos a la Secretaría de Marina, que son sensacionales. Estamos ya capacitando también a sus doctores, inclusive para que se vayan a Galveston. Son buenísimos. Y que tengan la especialidad ya de atención a niños. Y el DIF nos donó un equipo para subir al avión con nuestros doctores y los doctores de Marina. Entonces, eso es para atención. ¿Qué es a lo que más cuidado tenemos que ponerle, Virginia, al agua caliente, a las chimeneas, a los árboles de Navidad? ¿En qué tenemos que estar muy cuidadosos? Fíjate que por mucho el 60 o más por ciento de nuestros niños se queman con líquidos hirvientes. ¿El agua caliente? Con, puede ser, agua, atole, aceite. Es decir, las mamás, tenemos mucho la costumbre, como somos muy fiesteros y en las fiestas siempre preparamos alimentos, las ollas de carnitas friendos que se acaban de freír, se ponen en el piso a enfriar, o del pozole hirviendo se pone en el piso a enfriar, el bebé gatea y se cae, o el niño que camina tropieza y se cae, se fríe dentro de ahí, se voltean las ollas encima, a lo mejor el niño pasa con el palo de la escoba y jala el mango que está para afuera y se lo echa encima o se lo echa encima al hermanito, porque no saben que los niños no deben de estar en la cocina. Y en muchos lados, pues la cocina per se no existe, es el llamado cuarto redondo en donde está el anafre, pero ese es a donde le estamos tirando más a la campaña, los líquidos hirvientes, y tenemos el apoyo aparte también de Destroyer, que nos hizo una caricatura maravillosa, increíble, el video que tenemos de Conafe, los spots que nos hizo Clemente Cámara, que son con los que ganamos el primer lugar con como la mejor campaña de Iberoamérica. Si tus hijos se acercan al fuego, pierden la sonrisa, alejalos de sartenes, agua hirviendo y enchufes, hazlo por lo que más quieras. Fundación Michuimau para niños quemados. 90% de las quemaduras de niños ocurren con agua y aceite hirviendo. Cuídanos. No dejes que nos acerquemos a ningún líquido caliente. Hazlo por lo que más quieras. Fundación Michuimau para niños quemados. Por ejemplo, mides el alcance y pones un tape alrededor de la estufa, de donde pudiera, y atrás de la raya, niño, aquí no pasas. Aquí no pasas. Y si no tienes piso para poner el tape, pues pones piedritas o pones un mecatito, pero el niño tiene que aprender que ahí no debe estar. Exacto, que no es su lugar. Primero, revisando su casa. Que no tenga, que sí es posible traer un electricista que lo revise y vean, no cargar, no sobrecargar los cables, no poner diablitos, no comprarles cuetes a los niños. No comprar series que sean chafas de las chuecas, porque no nos damos cuenta. Bueno, la casa es el lugar de mayor riesgo. Las quemaduras son la segunda causa de muerte en niños mexicanos y la atención a quemados es la más costosa. Pero entre las cenizas surgió la esperanza gracias a Virginia Sendra. Ella nos mostró que con voluntad y dedicación se puede llegar lejos. Con cada paso avanza a favor de las personas con quemaduras. Yo le agradezco su atención en nombre de este equipo de trabajo y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otra o a otro destacado mexicano que está moviendo a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!